1, 2, 3 Se pone loca con el El reloj No, no, no No, no, no ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! También puedes mandar tus memes y aparecer en los vídeos, el link del servidor estará en la descripción y los comentarios. Mi vida, yo... Tienes razón. Tienes razón. También te amo. Ok. Adiós. ¡Váyanse al caraco los dos, ok! ¡Suscríbete al canal! 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 Quizás si te hubiera criado, habrías sido mejor. No serías un pobre debilucho marica que solo busca atención. Pero ya no se puede solucionarte. Soy fuerte. Lo sé. Eres una maldita decepción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡No! ¡No tengo corazón! ¡No siento amor! ¡Ni temor! ¡No siento gozo! ¡Ni dolor! ¡Correle Juan! ¡Les dije a unas feministas que tenían más piercing que derecho! Oye, viejo. Pensé que no importaba. ¿Cómo que pensaste? ¡Sal de mi auto, pendejo! ¿Qué? ¡Dije que te quiero fuera de mi auto! ¡Mari! ¡Mari! ¡Toma! ¡Mari! 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 ¡Toma, Mari! ¡Mari! ¿Ser yo mismo? Pero... No sé cómo soy. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo puedo ser yo mismo? Si ya no recuerdo como soy. ¡Mari! 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 ¿Quién eres? Este es el vídeo. Y si quieres ver más memes aquí está un vídeo. Suscríbete y hasta la próxima. ¡Suscríbete y hasta el próximo vídeo! 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 ¡Suscríbete y hasta el próximo vídeo!